Tras la invasión de Rusia que causó la guerra en Ucrania, diversas ciudades del país se encuentran asediadas por tropas rusas. Una de las ciudades más castigadas por los bombardeos ha sido Kharkiv o Kharkov, donde el enfrentamiento militar resulta más cruento. Con el fin de garantizar la defensa del Estado, el presidente ucraniano Velodymyr Zelensky estableció a través de un decreto que todos los hombres de 18 a 60 años tienen prohibido abandonar el país. Al mismo tiempo, ordenó que comenzara la convocatoria de reclutas y reservistas para sumarse al ejército regular. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, muchos civiles acudieron al llamado para defender sus ciudades. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada de México compartió la historia de un joven que decidió bautizarse antes de ir a combatir. El tuit comenta, esta es la foto del bautizo de un joven en la catedral de Kharkov, Ucrania, que pidió recibir este sacramento y el de la primera comunión antes de irse a combatir contra las tropas rusas. Empieza la guerra, la iglesia se queda. El joven se había estado preparando para el bautismo durante mucho tiempo y pidió recibir los sacramentos al ser reclutado para la guerra y llamado a filas. Recibió el bautismo y la comunión en la catedral Asunción de la Santísima Virgen María. ¿Qué piensas de esta historia? Oremos porque termine la guerra en Ucrania. Amén.